Buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, quiero contestar a una suscriptora, bueno, primero daros las gracias a todas porque bueno, me estáis animando, que os alegráis de que he vuelto a retomar, hacer un poquito de deporte y tal, deciros que bueno, nosotros comemos lo que se hace en la casa, ¿vale? Por ejemplo, hoy tengo pollo en salsa con verdurita, es lo que vamos a comer lo único que nosotros hacemos es que en vez de más cantidad, comemos menos cantidad por ejemplo, hay días que encarta filetes de pollo, por ejemplo, con ensalada o con alguna verdura y se come pero vamos, que si tengo que hacer un potaje de habichuelas, un potaje de lentejas, un puchero lo único que yo, no ahora, no ahora, yo de siempre, yo es que no le he hecho grasa ni a la, perdón ni a la lenteja, ni al potaje, alguna vez si he tenido choricillos lechados, longanizas pero normalmente no lo hago, ¿vale? le hago con sus verduras y fuera y el puchero igual, yo no le echo tocino, entonces si le echo es pollo muchas veces lo hago con pollo y verdura y otras veces le echo pollo si tengo costillas de ternera, le echo ternera y las verduras o sea que nosotros comemos de todo en menos cantidad y intentar no picar durante el día que es lo que a mí, me mata bueno, pues nada, sigo sí, estamos haciendo ahora deporte la otra vez cuando me puse, yo me puse hacia deporte 3-4 veces a la semana y bueno, ahora llevamos 3 días sí, 3 días seguido haciendo ya no 3, no 4 días haciendo deporte desde que empezamos y pues bueno quería contestar a una suscriptora que me ha dicho ella, me parece que se llama Elisa me parece que es Elisa que me ha dejado un comentario hace un ratito, corazón y me ha dicho Marina que ella está así gordita como yo y que a la muchacha le cuesta también trabajo pues bueno, pues hacer deporte que después le duele las caderas y eso me ha dicho la muchacha y dice Marina como me da miedo verte como tú te mueves claro, mismamente es así con la gordura que yo tengo como tú te mueves aunque yo sé que es bueno hacer deporte sí, corazón mío, sí yo os voy a comentar una cosa porque habréis muchas que no lo sepáis las que a lo mejor me sé que es de mucho tiempo me parece que una vez lo expliqué en un vídeo aunque no lo aparente porque no lo aparento eso ya lo tengo yo consciente que no lo aparento yo cuando jovencita he estado muchos años en los gimnasios apuntados diréis Marina sí muchos años en los gimnasios he estado apuntados y bueno pues he hecho aerobis he hecho máquinas después había en el pueblo donde yo estaba apuntada el pueblo donde vivía mi madre que en paz descanse pues había un hombre que nos sacaba también a correr nos sacaba a las alas del gimnasio un señor mayor que había vivía en el pueblo y después nos recogía en el gimnasio unos días ciertos días a la semana y nos llevaba a los muchachos a los que se quisieran ir a correr por el pueblo no iban o sea que yo gracias a Dios gracias a Dios sé lo que es un gimnasio mmm porque yo he hecho máquina he hecho piernas he hecho aerobis he hecho de todo eso sí que hace muchos años que no voy sí muchos años muchísimo pero ya sé yo tengo una idea de cómo puedo ir haciendo las cosas sí es verdad que claro mi cuerpo ahora no es como el que yo tenía cuando jovencilla mismamente porque si me viera él de cuando jovencilla diría Marina esa no eres tú pues sí era yo era yo y bueno no te enrayes Marina a lo que iba que comentarte corazón mío que sí a mí me duele el cuerpo muchísimo mira ayer en el vídeo que he subido que me estáis viendo vale terminé el vídeo ayer miércoles porque el vídeo lo subió hoy ¿no? hoy esta mañana vale pues ese vídeo lo terminé de editar ayer porque terminé ayer y ya lo edité para subirlo hoy bueno pues ayer cuando yo terminé de porque claro yo subo un trocito pero yo no me tiro un trocito bailando ni un trocito en la máquina ni un trocito lo que pasa es que yo grabo lo reduzco cuando voy a editar al mínimo porque si no os cansáis de verme haciendo lo mismo mucho rato y yo no quiero que os canséis con eso si alguna vez os cansáis me lo decís y yo cambio vale yo intento que sea unos minutos tres cuatro cinco minutos y que por cierto el vídeo de ayer creo que han sido once minutos y pico una cosa así pero yo no he estado once minutos o sea yo he juntado de dos días pero yo he estado bastante más tiempo bueno a lo que iba entonces si me duele el cuerpo corazón yo por ejemplo cuando terminé en Teballe me duele el cuerpo pero cuando terminé ayer que ayer me dio porque en Teballe estaba haciendo deporte estuve haciendo varias cosas estuve haciendo las máquinas y tal pero ayer junté las máquinas y estuve haciendo un poquito de zumba yo me pongo los vídeos en la tele y de lo que yo voy viendo en la tele yo soy de las que me quedo rápido con esas cosas porque como me gusta entonces me quedo muy rápido con esas cosas y lo voy haciendo yo vale lo voy haciendo yo pero cuando yo terminé me fui a la ducha familia yo estaba en caliente entonces no me dolía el cuerpo yo terminé esa vez que tengo problemas en una rodilla vale tengo problemas en una rodilla porque hay otra suscriptora que me ha dicho Marina cuando hagas la cinta suéltate y mueve los brazos no me puedo sortar le he contestado a ella no me puedo sortar porque yo tengo un problema en una rodilla que tengo la rótula suelta entonces con cualquier cosa si me mareo en un momento dado o cualquier cosa me caigo entonces me destrozaría con la cinta o sea no me puedo sortar en la cinta por ahora no te digo que dentro de unos meses pueda hacer el intento de soltarme unos segundos a ver que razón tiene el cuerpo pero yo tengo que estar siempre agarrado vale por el problema que yo tengo en mi espalda y en mi pierna pero gracias corazón gracias por decírmelo o sea yo te lo agradezco porque ya se me harina así mueve los brazos si yo lo sé si todo eso yo ya lo sé pero no puedo hacerlo mis circunstancias de ahora pues no son las de antes entonces no puedo hacer lo mismo yo antes corría en la cinta yo antes trotaba en la cinta ahora no lo puedo hacer vale ahora por ahora lo mismo dentro de un mes o dentro de dos meses me voy trotando en la cinta aunque sea despacito ya no voy a correr como antes porque ya no puedo correr con mi pierna pero si puedo a lo mejor quizás trotar aunque sea una mano agarrada por si la pierna me falla que yo pueda estar sujeta porque mi pierna me puede fallar y tirarme al suelo vale es que me quedo que no me puedo agarrar la pierna no me sujeta pero si me duele cuando yo termine de ducharme familia y yo ya Gaby estaba aquí y me dice yo ya puse la comida y todo me senté una mejilla aquí con Gaby me quedaba media hora ahí para irme por los niños y me senté una mejilla Gaby sentate aquí conmigo una mejilla me senté aquí con él cuando yo dije de levantarme familia hice así y me hace la espalda y me crujió yo tengo la columna desviada un poquito también entonces me crujió la espalda y dije yo wow me puse derecha y le dije a mi madre madre mía dice Gaby te duele todo digo que si me duele todo digo que si me duele todo familia digo madre mía niño digo que dolor de espalda dice te ayudo a levantarte digo no chiquilla vaya a lastimarte más la espalda y sapeos que no me la voy a lastimar pero que me levanto yo sola me incorporé aquí en el sillón donde estoy sentada me incorporé y ya me levanté me levanté ya empecé a andar y ya empezó a pasarse a pasarse a pasarse pero te digo que si me duele el corazón la rodilla por ejemplo mira ayer yo estuve toda la mañana lía con el deporte después cogí cuando ya os he dicho me duché después fui a por mis niños vine comimos nos fuimos corriendo porque teníamos catequesis de Yago después de la catequesis vine otra vez para acá me fui con mi Gabriel que tenía entrenamiento tenía partido era un entrenamiento pero tenían partido lo hicieron partido del baloncesto me fui con el niño estuvo hora y media volví a la casa Yago tenía deberes nos pusimos rápido él se puso se puso yo de pie dos o un par de cosas que me preguntó porque eran a un ejercicio que tenía que hacer lo terminó a la ducha a los dos metí a Yago y Axel en la ducha lo bañé terminé de bañarlo hice la cena rápida mis hijos comieron se acostaron Gaby la criatura se fue a trabajar que entró antes ayer Gabriel ya se había acostado porque venía rendido cenaron y se acostaron familia cuando ya Gaby se fue que ya yo he acostado a los niños porque Gaby se fue antes yo he acostado a los niños y tal me metí en la cama y yo creo que no sé pero yo más de media hora no estuve despierta estrosa o sea estrosa la espalda es y no quiere decir que hoy no me duela me duele ya hoy estoy mejor ¿vale? pero sí las personas que todo el mundo cuando empieza a hacer ejercicio le duele el cuerpo este es gorda o gordo este es delgado este es como sea empieza el cuerpo a moverse y te duele el cuerpo ¿vale? una cosa es que no estás acostumbrada o que hace varios años como en mi caso que yo no hago por ejemplo yo el año pasado sabéis que el año pasado sabéis que yo me puse a dieta perdí un montón de kilos lo malo que tenemos las personas que hacemos eso es que no es que dejemos la dieta porque yo como lo mismo lo único es que ya picoteas por ejemplo si sales pues te tomas algo o un día dices pues me voy a comer hoy esto ¿y por qué no me lo voy a comer? pues por un día que me lo coma pero a lo mejor lo haces un día pero a lo mejor a la semana lo haces dos días yo estoy hablando de mi caso familia yo no estoy diciendo que todo el mundo lo haga como yo yo estoy diciendo mi verdad ¿vale? lo mío porque cada persona es un mundo hay personas que engordan porque están malas o porque tienen una medicación las criaturas y las hacen engordar igual que hay medicaciones que te hacen avergazar ¿vale? yo conozco una persona de muchos años que la muchacha era súper gordita súper gordita y cuando me la encontré hace poco dije yo digo pues habrá operado o ha hecho una dieta y dice la muchacha no Marina no ha sido una cosa que ellos me mandaron los médicos x y por otra cosa y me ha hecho a ver casa pero que no era para dieta ni era para perder nada o sea que es que las circunstancias cada uno sabe la suya tampoco hay que dar muchas más explicaciones entonces cada casa es un mundo pero nosotros comemos siempre lo mismo nosotros no somos gente de chorizos de morcillas de no sé qué no no hombre si vamos una vez a tomar una tapa para algún lado uno ve a daño no hace daño o por ejemplo cuando hemos ido con mi hermana que nos ha dicho niña venido nos ha puesto una tapa no la hemos comido no la hemos comido no vamos a decir no yo no me la he comido no si me la he comido me estoy engañando yo misma a vosotres y yo o sea no me la he comido pero corazones míos es que la persona que está delgada ¿vale? o que siempre ha sido delgada vamos a poner que siempre ha sido esa persona delgada no sabe lo que es esta gordita gorda o rellenita como lo queráis llamar ¿vale? y decir jolines si tú te lo comes porque yo no me lo voy a comer si a mí me gusta también entonces ¿qué haces? es que en vez de comértelo todos los días pues te comes uno a la semana de lo que sea que yo me estoy diciendo me da igual lo que sea o sea algo dulce o algo salado o algo que guste fuera de lo que pero yo en mi casa aquí se come de todo y si corazón si me duele el cuerpo yo ahora mismo estoy aquí hablando contigo y me duele desde los hombros hasta aquí no como ayer no no pero si me duele o si muevo los brazos me duelen los hombros de la máquina yo tengo problemas en la en la espalda yo tengo yo padezco cervicales desde que era muy jovencita desde la cerebro me hice daño trabajando me hice daño en la espalda desde entonces la columna desvía pero claro contra más pesa tengo a mí me hace más daño a mí mi cuerpo no todos los cuerpos el mío la rodilla pues las tengo como queráis decirlo ¿no? un poquillo jodía también desde hace muchos años que me caí en fin que tengo que tener mi cuidado que yo hago mi deporte dentro de lo que yo puedo hacer ¿vale? de lo que yo puedo hacer por ejemplo hoy ¿vale? hoy hemos andado hemos andado un ratito hemos andado en la sienta de andar y hemos andado hemos estado un ratito estaba un ratito más estaba aguantando un ratito más yo y mi marido mi marido mi marido el que hace el deporte él hace muchísimo deporte él cuando se pone a dieta como yo digo se ciega ya se pone que se ha hecho daño la rodilla porque tiene una rodilla también tocada aquí en mi casa tenemos todas las rodillas mi Gabriel también o sea aquí en la casa tenemos la rodilla la tenemos fija y él hace deporte hace por ejemplo la bicicleta de spinning que alguna la habréis visto tengo la bicicleta de spinning él la puede hacer pero no es que la haga de pie ahora mismo lo hace sentado en la bicicleta ¿vale? y hacemos la máquina esta también la hace en fin esas cosillas así yo quería entrar pues para contestar a sus suscriptoras y ya para hablaros un poco sobre esto ¿vale? sobre esto porque por ejemplo ya hay cosas que no las puedo hacer por ejemplo yo no me puedo tirar al suelo ¿vale? hacer unas abdominales no puedo ¿vale? yo si quiero hacer unas abdominales o sea sincera me tengo que tomar en mi cama así os lo digo mirad como tengo el cuello y las cérvicas es que no puedo o sea no puedo si yo quiero hacer unas abdominales y hacer por ejemplo 10 abdominales más no me tengo que tirar en la cama con un cojín o sea o mi almohada por ejemplo que me coja el cuello que me coja las cervicales y hacerlas muy suaves o sea yo tengo que ir haciendo lo que yo voy viendo me veis hay personas que uy Marina y cómo te mueves y claro porque yo comprendo yo comprendo que las personas me ven tan gorditas y dirán Dios mío cómo se mueve esa muchacha sí yo me esfuerzo para moverme para moverme así pero pero porque yo me esfuerzo yo digo tengo que hacerlo y a lo mejor hay momentos que lo estoy haciendo y digo hasta que no entro ya en calor y mi cuerpo entra en calor ya después no me duele pero sí cuando ya me infreo el corazón mío me duele dirán Marina para contestarme te has tirado dos horas pues sí porque ya quería yo hablar un poco sobre este tema porque no todo el mundo piensa igual y sí yo muchas veces mi marido cuando me ve aquí por ejemplo bailar porque a mí me ha encantado siempre bailar yo hombre ya bailo a ver cómo se dice la palabra que yo no sé decir la corazón es mío ahora mismo no se me viene yo bailo como yo puedo con mi gordura con mis dolores de hueso y con la edad que yo tengo o sea no es que yo sea no es que sea mayor pero no soy una niña con 20 años o sea yo misma digo jolines como yo por ejemplo por ejemplo ¿no? hacía esto con 20 años o con 30 y ahora no lo hago claro que lo hago pero no lo hago acorde a como yo podía hacerlo antes no ya lo hago acorde a como puedo hacerlo ahora pero que si queréis poquito a poco se puede hacer yo no digo que se muevan las personas por ejemplo como me dice esta muchacha Marina yo es que estoy como tú más o menos de gordita y me duelen las caderas porque tengo esto o tengo aquello yo lo sé corazón mío si no puedes bailar no baile no 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 baile no porque te puede lastimar la cadera pero deporte se puede hacer sentado por ejemplo tú estás aquí sentado tú te pones aquí tu buen almohada o un buen cojín que tú tengas que te agarra a ti tu espalda y las piernas como puedas y mira que habéis visto las piernas que yo tengo yo tengo las piernas gordísimas esta pierna la izquierda la tengo por debajo más ancha que la derecha pero es porque yo me caí cuando me hice daño en la rodilla y a raíz de llevar una rodillera que por cierto la tengo para cuando una rodillera ortopédica especial que me mandaron estuve mes y medio pinchándome heparina porque yo no podía mover la pierna y se me inflamó esa pierna y así se me quedó el médico que era de tanto tiempo como yo tenía que estar sentado y tumbado yo no podía mover la pierna yo me levantaba solamente pasearme por la mañana y para el baño cuando me tenía que levantar fuera me tenían que ayudar la pierna yo no la podía por en tocar fin aquello fue un transcurso de pierna entonces yo tengo una pierna con más fatelidad que otra pero bueno yo pienso muchas veces no me gusta pero bueno es lo que hay o sea no puedo hacer nada y me dijo el médico que eso no que la pierna se me había quedado así pero yo tengo las piernas gordas o sea yo siempre he tenido las piernas gorditas rellenitas ahora ya tengo las piernas gordas yo no entiendo que tengo gordas pero vamos que es lo que hay os lo digo porque si me veis que no uy no 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 las tengo gordas y nada corazones míos quería pasar un poquillo para cascar con vosotros y para contestar a las suscriptoras y eso que me han comentado que si se puede hacer corazón pero que si tienes problemas que después te veo en la cadera muy despacito o sea tú puedes estar sentada y mover tus piernas si puedes levantar la pierna las vas levantando y mueves los pies poquito a poco y si estás aquí sentada y puedes mover tus brazos vas moviendo tus brazos y poquito a poco un día una cosita otro día otra un día te puedes levantar pero si no puedes bailar no bailes porque bailar mueve todo el cuerpo por eso a mí me gusta yo siempre me ha gustado mucho el aeróbico porque ha sido cosas de bailoteo entonces mueves todo el cuerpo a la vez mueves los brazos mueves las piernas lo mueves todo a la vez como tú puedas hacerlo pero lo mueves todo a la vez lo vas haciendo poquito a poco todo lo que puedes haciendo yo tengo algunas máquinas en mi casa entonces sí poquito a poco voy haciendo eso tengo la cinta la máquina esa y la bici que tiene mi marido entonces voy poquito a poco haciendo eso la bici el año pasado la cogí tres veces familia eso es una la matanza esa bicicleta y este año no la he cogido todavía porque llevamos cuatro días si cuatro días pues todavía no la he cogido pero poquito a poco si algún día la cojo aunque sea tres minutos lo grabaré para que me veáis su vida pues nada corazones que os dejo que ya llevo aquí un ratán que no hablando y voy a subir el vídeo voy a subir el vídeo para que lo veáis pues nada muchos besitos nos vemos en el próximo vídeo chao chao